¡Suscríbete! 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 que están hoy día aquí demostrando para su presencia pero yo creo que no han llegado manos vacíos van a tener bendición tan grande Señor amado gracias por este acto desde el inicio hasta el fin todo es la voluntad de Dios Señor amado, en el nombre de Jesús Amén, Amén que se mueran por el mundo y se mueran por el mundo muchas gracias segunda parte del programa saludo